Y se hace imperioso lograr signos de convivencia en la Argentina. De un tiempo a esta parte, la política del escrache se ha hecho carne, la intolerancia fue creciendo día a día, donde se hace difícil hasta cualquier personaje participar de un acto público. Hemos visto sobrados ejemplos, desde rectores del Colegio Nacional de Buenos Aires, rectores de universidad, ministros, hemos visto la Feria del Libro, por ejemplo, como ministros de Cultura y Educación de distintos lugares, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, finoquearon la Nación. Hemos visto al propio presidente Macri en algunos lugares, como en Mar del Plata, como en Tandil, tener que salir, ¿no es cierto?, con estos supuestos escraches, en algunos casos hasta pedradas que volaban a los autos. Hay una intolerancia creciente. Más allá de un mal humor social que pueda existir y que pueda ser legítimo, nada, nada justifica, ¿no es cierto?, estas actitudes. Propia de gobiernos fascistas, que no tienen que existir, pero lamentablemente se van dando en la República Argentina. Este fin de semana se dieron dos sucesos que creo que hay que marcarlo y que tal vez sean el signo de la convivencia que debemos lograr. Por un lado, ¿no es cierto?, esta marcha que convocaron los actores, que tiene que ver con un rechazo a la firma del acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional, un hecho legítimo, que usted lo puede compartir o no, pero está en el más absoluto derecho a expresarse. La gente tiene que poder decir lo que le parece en el momento que le parece sin molestar los derechos de los demás. Esto es lo que venimos remarcando en el tema. El otro hecho que se produjo tiene que ver con lo que pasó en la provincia de Tucumán. Durante la semana el presidente de la República, Mauricio Macri, manifestó su decisión de no participar en los actos del 9 de julio en la provincia de Tucumán. Esto causó malestar. Un malestar muy grande en todo el gobierno tucumano, similar al que ya había sufrido el 20 de junio el gobierno santafesino, donde el gobernador Lipschitz había manifestado la voluntad de garantizarle al presidente Macri su seguridad para que pueda participar de los actos. No obstante, el presidente decidió no participar del acto de la bandera motivo de haber recibido amenazas que tenían que ver con su propia seguridad. Se desoyó lo que el gobernador de la provincia había dicho que garantizaba la seguridad. Bueno, esto pasó en Tucumán. Tucumán también en presidencia ya había anunciado su no participación en el acto del 9 de julio, finalmente asistió. El gobernador Manzur habló personalmente con el presidente de la República, le dio toda la garantía de que no iba a suceder nada y finalmente el presidente pudo estar y participar de estos actos. No se puede permitir de nuevo una suspensión de esta naturaleza. Que no esté el presidente Macri en Tucumán sabe qué significaba el triunfo de los violentos. Volver a resignarse de que no se puede hacer nada en el país y esto no puede ser así. Si un gobernador manifiesta que no le puede garantizar la seguridad, está justificada una ausencia. Pero en estos casos, los dos gobernadores habían manifestado públicamente la seguridad del presidente estaba garantizada. Sin embargo, en uno estuvo, en el otro no. Bueno, este último fin de semana es lo que venimos marcando. Tenemos que empezar a recuperar estos signos de convivencia. No nos pueden ganar los violentos. Sin lugar a ninguna duda que si los violentos se imponen en esto, bueno, sabrán ellos cuáles son las consecuencias que tienen que cubrir. Pero el país no puede pararse por la altura de unos pocos. Esto en Jujuy, tenemos sobrados ejemplos, lamentablemente. Y hemos sabido encontrar esta paz para transitar en ella y poder hacer todo lo que se tiene que hacer. Usted puede estar a favor o en contra del gobierno. Lo que no se puede hacer es no permitir la libre presión de la gente. Me parece que este fin de semana hemos dado un pequeño paso adelante.